Y la pareja de influencers Lele Pons y Juanpa Zurita habrían confirmado al fin su relación amorosa en medio de los premios MTV Millenials Awards. Cibernautas, ¿cómo están? Este sábado se llevaron a cabo los premios MTV Meow 2017, que premia a lo más visto en las redes sociales y fue el momento justo para confirmar así la relación entre la Instagramer venezolana Lele Pons, quien ya cuenta con más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y el YouTuber mexicano Juanpaulo Zurita, radicado ahora en los Estados Unidos, y quien ya tiene más de 4 millones de suscriptores en su canal. Pues además de que MTV los eligió como los presentadores oficiales de estos premios, también fue la oportunidad exacta para confirmar así el famoso hashtag Zuripons, que se viralizó en redes sociales luego de que iniciaran los rumores de la posible relación entre la pareja de celebridades digitales. Pues en sus cuentas personales no hacen más que compartir publicaciones juntos y en uno que otro video darse en un beso, pero al parecer ya Juanpa lo hizo todo oficial con este beso que le dio a la Instagramer cuando se despedían de la gala de premiación, pues el YouTuber tomó a Lele Pons de la mano y la besó, cosa que claramente hizo enloquecer a sus fanáticos no solo en los premios sino también en internet. Hasta el momento ninguno de los dos se ha referido al tema concretamente, pero con esto podríamos ya asegurar que hay algo más que una amistad entre estos dos personajes. ¿Crees que Lele y Juanpa harían una buena pareja pues como novios? Déjenme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba aquí abajo Johnny Torres o aquí abajo en los comentarios. Recuerda enterarte de esta y más noticias también en www.revistalparche.gov. Pero todavía no te vayas sin haber visto la trágica historia que hay detrás de los perros que caminan en dos patas, haciendo clic aquí. Recuerda que en este botón rojo también te puedes suscribir porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento. Chao.